Guanajuato, minero y el pueblo sin dinero. Guanajuato, minero y el pueblo sin dinero. Con una marcha por varias calles capitalinas y una manifestación en las afueras del Congreso del Estado, militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, conmemoraron el Día del Maestro. Educación primero, al hijo del obrero. Educación después, al hijo del burgués. El punto principal del movimiento fue su rechazo a la reforma educativa. En este caso los trabajadores de la educación que están protestando por esta disque ley de educación, que más bien es una ley laboral en contra del Magisterio, no solamente del Estado, sino en contra del Magisterio Nacional. Los manifestantes también se inconformaron porque las puertas del Congreso estaban cerradas, y elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado resguardaban el acceso. ¡Congreso, traidor, vendiste la educación! Debiera ser la casa del pueblo y esta debería estar permanentemente abierta. Y sin embargo, hay un piquete de soldados, está cerrada la puerta y está negando la entrada. La manifestación tan solo duró 10 minutos. Con imágenes de Juan Regalado, Salvador Contrera Deportero, Noticieros Televisa.